Aquí tenemos el equipo de Pickup, que ahora solo lo está extrayendo de la caja. Un equipo que recién se va a utilizar. Maka. Maka. Gracias. Impresionante que, siendo búfalo, no se les ponga ninguna defensa. Para este caso el doctor, son animales mansos aparentemente de orden, no tienen ningún inconveniente. El doctor, con toda la confianza del mundo, está introduciendo la mano y no hay ningún problema de que el búfalo lo pueda patear, como así nos ocurre con los animales cebuinos. No nos atrevemos a introducir la mano si no tiene una defensa en la parte trasera de los animales. Gracias. 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 Gracias.